Y ahí se puede ver entonces el enorme caudal de agua que trae el arroyo y el enorme caudal de agua que se acumuló en la pequeña parte que queda del humedal. Atrás se ve el barrio que está ocupando uno de los antiguos humedales de la ciudad. Este es el arroyo, fíjense cómo corre el agua. Aquí estamos en la margen derecha yendo hacia el barrio Salto. De aquel lado vemos el otro extremo, pero también vemos que está totalmente inundado, por eso el puente se encuentra cortado. Ahí tenemos el aviso, el cartel. Copiosas las lluvias, no sé si copiosas no tanto, pero la gran pérdida de humedales hace que la lluvia busque escurrirse inmediatamente por los arroyos.